la santa misa crismal es una de las celebraciones especiales que tienen todos los presbiterios lo ideal sería celebrar esta eucaristía el jueves santo pero por las distancias de una parroquia a otra y por los compromisos pastorales que debemos atender en la semana mayor por tradición esta misa crismal se celebra el jueves víspera de ramos para preparar a la comunidad cristiana frente a los óleos que son bendecidos el óleo de los enfermos el óleo de los catecúmenos y el santo crisma que es consagrado en esta celebración en este año tenemos la oportunidad los sacerdotes de la diócesis de son son río negro de peregrinar al encontrarnos en el año de la fe avanzaremos como peregrinos hacia la iglesia catedral recordando nuestra condición de caminantes y aún más que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra sino que avanzamos buscando el cielo nuevo y la tierra nueva en la misa crismal también hay un momento especial después de la homilía donde los sacerdotes renovamos nuestra consagración y nuestra entrega al señor en esta eucaristía crismal donde se vive la plenitud del sacerdocio en la relación del obispo con su presbiterio haciendo de él una sola familia todos los sacerdotes en torno a nuestro obispo renovamos la dicha y la alegría de habernos consagrado totalmente al señor sea esta la oportunidad para invitar a toda la comunidad diosesana para que en torno al obispo monseñor fideleón cadavid marín en torno a los sacerdotes que servimos en esta porción del pueblo de dios vengan a compartir con nosotros el gozo y la alegría de renovar nuestro sí alegre generoso y definitivo al señor avance del informativo diosesano www.diosonrio.org.co